Ya, vamos Espera, espera Ya, vamos Dale Ya, vamos 1 2 3 1 4 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 ¡Gracias! 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 ¡Ya fue! ¡Ya fue! No vale usarlo de incentivo